Viernes 26 de agosto, la Asociación Nacional de Ex-Evideristas Salesianos te invita a su gran fiesta con Héctor Acosta, El Torito. Ven a gozar, a bailar, a cantar sus canciones, todo su repertorio. El artista más completo, Héctor Acosta, El Torito. Viernes 26 de agosto, en el Barceló Santo Domingo Hotel Lina. Para información, 809-412-5533 y 809-383-1285. Esta es una fiesta que no te puedes perder.